A continuación le ofrecemos algunos consejos para utilizar la depiladora HL70 de Beurier. Siga también las instrucciones de uso y de seguridad. Cargue el aparato durante dos horas antes de usarlo por primera vez. El aparato se suministra con cuatro accesorios. Cabezal de depilación, cabezal de rasurado, cabezal exfoliante y accesorio de precisión. Enciende la depiladora y seleccione el nivel de velocidad. EpiLight ayuda a eliminar el vello más fino. Guíe el aparato lentamente de forma uniforme y sin presión por el lado iluminado en dirección contraria a la del crecimiento del pelo. Con el cabezal exfoliante puede eliminar las escamas de piel secas. Se impide así el crecimiento del vello. Limpie el aparato con un paño suave ligeramente humedecido y los accesorios con el cepillo de limpieza. Esperamos que disfrute de su depiladora HL70 de Boire.